¿Qué te parecería visitar una ciudad que estuvo ocupada desde el 400 a.C. hasta poco antes de la conquista? Este lugar es la zona arqueológica Toluquilla, ubicada en el municipio de Cadereyta a 20 minutos de San Joaquín y a 2 horas 20 de la capital de Querétaro. Muy posiblemente Toluquilla estuvo relacionado con su vecino Ranas, siendo este un centro administrativo y político, pero en Toluquilla con un enfoque ceremonial. El sitio está ubicado de manera estratégica en la parte superior de un cerro, con una sola entrada y rodeado por barrancas. Consta de cerca de 40 construcciones y 3 ejes de circulación, divididos en vestíbulos, juegos de pelota, templos, zona habitacional, altares, etc. Los habitantes de Toluquilla basaron su economía en la minería con el control de la explotación del cinabrio o granate, sulfuro de mercurio, un polvo rojo altamente cotizado en tiempos prehispánicos para ungir a los muertos, ocupando un lugar importante en el intercambio y comercio desde la Sierra Gorda y otros lugares de México. Y aunque en la zona arqueológica no es muy grande, te recomiendo venir con ropa y tenis cómodos.